Ahí está Mateo, cuatro añitos. Dos, 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 tres. Entonces, seguimos aquí, yo te los voy señalando, ¿sisto? Tres, tres, cuatro. Quiero. Cuerda dos, traste tres. Cuerda dos, traste tres, 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 abajo, ahí. Tres, cuatro. Quiero. Dale. Quiero. Ver. Ver. Te. Ti. Ti. La. Treinta y dos. Treinta y dos, treinta y dos. Quiero verte, ti, ti. Treinta y dos. Cuerda tres, traste dos. Ti, ti. La. Bravo. 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 Bravo.